Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días todavía. Gracias, seguidores y regidoras, por invitarnos a esta reunión de trabajo. La verdad es que, pues como ustedes bien saben, me voy a quitar esto porque nomás se me empañen los lentes. Unos temas importantes que nosotros comentábamos el día pasado era sobre la interiosa necesidad de analizar el tema de la reestructura de la deuda en función al crecimiento de la tasa de interés. Entonces, si me permiten, voy a hacer una breve explicación de cuál es el estatus de la deuda y cualquier duda, por favor, inmediatamente nos podemos aquí solventar. Bien, el saldo del mes de marzo de 2022 son 623 millones de pesos con un vencimiento de abril de 2034. La institución a la cual originalmente se le debía era Banco Interacciones, pero Banco Interacciones es adquirido por Banorte y Banorte es el que tiene, digamos, ahorita los derechos de esa deuda. ¿Qué es lo que nos alcanza? No se alcanza a ver. No sé si que la artística puede usar para que te encontre la luz. Ahí está. No. Bien. Bueno. Si me pueden dar más poquitito girándolo porque se mueve un pedacito aquí. ¿De lo que la oferta es la deuda? Al revés. Me ha ido el proyector en todas las heridas. El proyector. No, no vi la pantalla, ¿no? Lo que se pretende es bajo el amparo del artículo 23 de la ley disciplina financiera que establece lo siguiente, las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización específica de la legislatura local siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Número uno, exista mejora en la tasa de interés, no se incrementa el saldo insoluto, es decir, que se solicite más deuda, no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o periodo de gracia. Esto es decir que tenemos la misma deuda pero se amplía el tiempo y que existan mejoras en las condiciones contractuales. Cualquiera de las opciones distintas a las que ampara el artículo 23 forzosamente se tiene que solicitar la aprobación al Congreso del Estado de Jalisco. La amortización de la deuda se ve aquí un poquito corto, pero bueno, en este eje pueden ver, ahí tenemos la cantidad de los billones y aquí podemos ver cómo la deuda se ha ido bajando por el tema de las amortizaciones. Estas amortizaciones quiero informarles que no son planas, es decir, al inicio del crédito estamos hablando de que eran pagar mil, dos mil, tres mil pesos y ahorita nosotros estamos en esta, aquí en esta vía, ¿sí? Donde ya tenemos el mayor, digamos, imagínense que fuera como una jorobita, y en la joroba mayor es donde ya estamos abonando más, este, queda la amortización, queda, digamos, que más cara, ¿sí? Entonces, por eso ustedes pueden ver que el saldo insoluto reduce sustancialmente, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver aquí en la siguiente. Aquí en el comportamiento de la deuda. Más o menos, miren, esto es, ¿sí? Conforme va en la parte del capital y esta parte viene de los intereses. Entonces, aquí a partir de mayo de 2023, digamos que se va a despegar un poquito más, es decir, vamos a abonar más a la parte de capital y menos a la tasa de interés. Entonces, por consiguiente, de aquí, de este punto, de adelante, el saldo insoluto de la deuda va a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor aportación al capital, que viene siendo esta línea de aquí. ¿Sí? Ahorita, como ustedes pueden ver, los pagos, pues, fueron muy bajos, porque la aportación, pues, en realidad era, este, muy baja, ¿sí? Ahí vamos a hacer aquí un pequeño ajuste. Un minutito. Gracias. Ahora bien, ¿cómo se ha comportado la pie de 2017? Fíjate que fue la fecha de la que se contrató el crédito. Ustedes pueden ver, estaba alrededor de los ocho, ¿sí? Baja. Y en el transcurso del tiempo, la pie baja, empieza a subir, tiene otra vez su deslizamiento natural. Y aquí, en este momento, es cuando empieza ya lo que es el tema por ahí de febrero, con el tema de la guerra, ¿sí? Podemos saber cómo ya lo que es el crédito, no puede ser el crédito que es el crédito. La tinha, pues, obviamente es flotante, pero el crédito está versado sobre una sobretasa, es la que no se mueve. nosotros ahorita tenemos una sobretasa del 1.75 esa no se mueve aunque se baje la TIE a un 3 estamos hablando que nosotros vamos a pagar 4.75 con 1.75 de la sobretasa entonces miren aquí en estos puntos que fue por ahí del 2019 la TIE llegó a estar arriba de casi 8.5 en esta parte de aquí y cual es lo que nos preocupa pues como ustedes pueden ver ya empieza con ese deslizamiento hacia arriba y a donde puede llegar la TIE pues no sabemos obviamente se puede pensar que puede estar sobre los 8, 8.5 el tema de la guerra si la guerra se sigue prolongando puede ser que la TIE todavía se mantenga un rato y estoy hablando de que aunque la guerra se termine de manera anticipada la TIE no va a bajar del día siguiente va a durar alrededor de un año, año y medio todavía arriba a que tenga otra vez un deslizamiento como esta naturaleza ustedes lo pueden ver en el 2018 cuánto tiempo, casi dos años en bajar entonces aunque la guerra acabe insisto no va a haber una caída abrupta de la TIE como pasó en el 2009 cómo se ha comportado la TIE desde el inicio de la administración nosotros iniciamos a 4.99 más la sobretasa en 1.75 estamos sobre 6.74 6.75 6.98 7.47 7.49 7.99 y ya estoy sobre los 8.47 a pesar de que la TIE se mantenga 6.72 pero más el 1.75 8.47 entonces si ustedes se pueden ver ahí iniciamos sobre 6.74 y tenemos 8.47 ¿qué significa esto? pues que nosotros al momento de hacer el presupuesto de ingresos teníamos presupuestados esta tasa es decir la TIE sobre 5 sobre 6.75 sí pero ya estamos hablando de que no la teníamos obviamente por el tema de la guerra el precio del petróleo etcétera etcétera se desplaza la TIE hacia arriba y pues ya estamos pagando más intereses de los que deberíamos de haber pagado con una TIE el 6.74 ¿qué es lo que se pretende? es precisamente hacer esa negociación única y exclusivamente en la tasa la tasa la tenemos en 1.75 de lo cual nosotros tenemos pagando alrededor de 4 millones en lo que se está pagando por intereses mensuales 4.469 yo tengo 13 posibles escenarios en los cuales yo pudiera reestructurar la tasa que es 1.10 1.90 ¿sí? ¿por qué no les puedo decir 1.10 1.90 porque todavía no genero las condiciones legales para yo poderme sentar con los bancos y hacer el tema de la reestructura ¿por qué? yo necesito el punto de acuerdo para poder decir a los bancos oye ya tengo la autorización de mi pleno entonces ya puedo generar las negociaciones con los bancos para ver quién me puede dar una mejor tasa entonces estamos hablando de que son 3 tasas objetivo ¿no? si conseguimos el 1.10 estamos hablando que se baja la amortización de 4.469 4.126 si la bajamos a 1 4.073 y si la bajamos a 0.90 4.121 es decir del 1.75 al 1.10 tenemos una ahorra de 343.000 pesos al mes ¿sí? bueno aquí se tendría que sumar son 343.000 más 52 y la otra sería este son estamos de 443.000 pesos aproximadamente insisto estas posibles son escenarios que se pueden que se pueden obtener ¿sí? decir 1.85 1.80 derivado de la calificación del municipio no creo o sea la verdad sería fabuloso pero el municipio no tiene calificaciones como Guadalajara o Zapopan a efecto de poder pedir a los bancos que podemos aspirar una tasa arriba del punto abajo del punto 90 ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí? no yo sí pero espero que ya que te veas una duda ¿aumentaría el tiempo de abril de 4? ¿seguiría aumentando? no no se mueve ningún esquema de tiempos no se mueve ningún esquema de plazo de pagos no se mueve absolutamente nada nomás única y exclusivamente estoy la FIE es la que quedamos que es flotante que estamos pero la sobretasa es la fija 1.75 yo estoy estaría luchando bajarla a 1.75 es decir del 1.10 hacia abajo es lo que estaríamos buscando pero eso sería un acuerdo directo con el banco ¿no? porque según la tasa por la calificación que tiene el municipio por eso accedió al 1.7 que es como quien dice el mínimo que se establece ¿eso sería como un acuerdo interno entre el banco y la renegotiación? lo que pasa es que ahí les va el tema es que en función de las calificaciones que se tienen va a función del riesgo si nosotros si nosotros tuviéramos calificaciones mayores es decir doble A o triple A obviamente podemos acceder a tasas menores porque digamos que el riesgo es menor aunque una calificación digamos baja el riesgo es más alto por consiguiente el banco absorbe ese riesgo tomando una tasa más alta pero según el último de enero la última calificación si conseguimos la calificación es por eso que estamos en el 1.7 si nosotros obviamente subiéramos a doble A obviamente podemos aspirar a 0.90 o 0.85 pero eso obviamente depende ¿de qué depende? ¿qué quieres hacer para subir a doble A? pues es que las calificadoras son dos calificadoras las que califican para redundarse al municipio y obviamente pues revisan una serie de condicionantes que van desde los ingresos propios participaciones precisamente la misma deuda cuántos empleados tenemos o sea se hace un estudio muy riguroso y prácticamente ellos son los que definen en función también cuánto es la parte que tenemos nosotros de libertad de flujos como ustedes bien saben por allá es un municipio que tiene los flujos muy cooptados estamos hablando de que el 80% se va a gasto corriente más un 10% para el servicio de la deuda tenemos un 90% es decir nos queda un 10% para inversión pública productiva si nosotros pudiéramos incrementar ese 10% o sea un 12% un 15% un 20% obviamente la calificación del municipio pudiera mejorar y eso implicaría que el municipio pudiera aspirar a tasas sobre tasas mejores y no has explorado esa posibilidad pues no yo quisiera pero obviamente estamos hablando de que los bajar ¿cuántos empleados más los deberíamos de tener? todavía es un tema que lo tiene que revisar la calificadora insisto no me da si fuera un tema de una receta de cocina pues lo hacemos no ha sido la calificadora tienen 2.500 empleados pues tenemos 2.500 empleados y esto nos asegura que vamos a subir una tasa pues bueno lo hacemos pero insisto es una calificación que derivada de un despacho externo o sea un calificador internacional no compete a la tisorería decir o que podemos hacer haremos como dicen tratamos de hacer el mejor esfuerzo para que la calificadora vea que el municipio empieza a depender menos de ese gasto corriente a liberación de ese gasto corriente tener un poquito más de flujo y solamente podíamos ya entender que si tuviéramos ya un incremento mayor en esa tasa y las últimas medicinas que te han dañado que resultado hemos tenido o sea que te han diagnosticado en concreto se mantiene la tasa la perspectiva que se mantiene es favorable es decir le gusta a las calificadoras lo que hemos estado haciendo obviamente no se pueden bajar o subir hablando de términos técnicos se llama noche o sea no puedo subir un noche de estar en B a triple B de un solo zapetón porque son estamos hablando que son como 6-7 noches arriba es muy complicado o sea no se da en ese recurso de tiempo estamos hablando de que probablemente yo aspirar es decir de una tasa de una calificación oye depende de cada calificadora ¿no? pero voy a esperar si es una calificación que tengo una calificación de B tengo 3 ¿no? pues el B con perspectiva negativa B con perspectiva estable y B con perspectiva positiva o sea subir de B de perspectiva negativa a B de perspectiva positiva es decir son dos noches arriba en un año ahora es muy difícil que se dé es muy complicado y ninguna calificadora tiene a darnos esa como son tan lanzos en ese centro ¿qué calificadora no se valora? Fitch y Verum se llama la segunda unas nacional y otras internacional ¿son las únicas que entran en todo el país? está Standard & Poor's está este hay varias hay varias hay varias sí Standard & Poor's es carísima y fiches creo que los precios son bueno tal vez son caros pero son asequibles ¿no? así es ¿algo más para avanzar? entonces ¿sigo? va bien ¿cuáles son los costos de intereses con la sobretasa? depende de la negociación nosotros estamos ahorita aquí al 1.75 sobre los 46 millones 300 mil ¿sí? conforme vaya a subir como va subiendo la TIE ahorita ya en marzo de 2022 estamos pagando de 46 millones a 60 millones se nos ha subido ya la tasa es decir la amortización derivada del incremento de la BAS ¿sí? ¿qué buscamos como les comentaba? bajar si conseguimos el 1.10 pues en vez de pagar 60 millones pagaríamos 56 si conseguimos el 1 55 millones 746 y si conseguimos el .90 pues estaremos hablando de que pagaríamos 55 mil 118 mil es decir 5 milloncitos 5 millones y cachito tuviéramos aquí en cuanto a SPER si pudiéramos obtener una tasa del .90 ¿sí? entonces es un tema obviamente de análisis y de preocupación de yo si ustedes lo pueden verificar en el presupuesto de ingresos que teníamos presupuestado 46 millones de pesos y ahorita estamos pagando 60 y ya tenemos 14 millones de pesos más que no debíamos de pagar ¿sí? las cuales pues ahí están ya reflejadas ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí? aquí estamos sobre los millones de pesos en tema de sobretasa muy similar al anterior ahorita estamos sobre el 523 si nosotros aspiramos a la tasa del .90 paremos 37 millones al 1.38 al 1.139 46 bajo las tasas o por lo menos los grandes digamos brincos que ha tenido la TIE entonces retomando en función a la anterior de 46 millones pues ya estamos sobre 60 ¿qué aspiramos nosotros? estar insisto sobre estas tres de 56 55 56 millones 55.7 55.1 este estas tres serían nuestras tasas objetivos más bien sobretasas objetivos insisto la TIE es la que se mueve pero la sobretasa es la fija entonces estas serían las tres definir no pues ya tenemos el .90 .1 .1 no es cierto estamos en búsqueda de conseguir esa tasa los intereses que se han generado estamos en los 10 totales de la TIE 6.72 con diferencia sobre tasa es cercate de millones al 1.75 1.1 al 1 y .9 ¿si? tenemos forzosamente regreso el instrumento de cobertura de tasa el instrumento de cobertura es un instrumento que estamos obligados a contratar a efectos de que si se llegara a disparar la tasa este seguro cubre precisamente esta sobre tasa y pagaría al banco o a la institución esta diferencia es decir suponiendo que nosotros fijáramos se determina definir el strike así es el tema si nosotros ponemos el strike aquí a 8 puntos de cobertura 6.72 yo pago esta prima y sigo pagando el 6.72 ¿si? y podemos irnos deslizando hacia arriba pero si llegara a pasar del 8 entonces el instrumento de cobertura ya paga esta diferencia 9.395 o hasta el 11 ¿cuál es el tema? es el tema pues tesorero pone el strike a 7 ¿no? para que el seguro entre pero entre más ¿seguro es el fondo de garantía ¿no? no este es un instrumento de cobertura entonces este 8 si yo pongo el strike a 7 lo más seguro es que este seguro se utilice y va a salir carísimo va a salir 15 o 20 millones de pesos si yo pongo el strike muy alto obviamente va a salir mucho más barato pero el riesgo de utilizarse pues es mucho menos a una tasa pegadita a la tasa de referencia entonces nomás para este recalcar entre más bajo esté el instrumento de cobertura ya sea cap o swap hacia la tasa de referencia más caro sale ponerlo hacia arriba va a salir más barato pero vamos suponiendo que yo pusiera el strike a 13 pues si voy a pagar barato pero o a 15 puedo poner el strike a 15 todo lo que se llegue suba del 6.72 a 15 lo pago yo no hay ningún instrumento que asegure si que yo voy a pagar el 8 o el 8.5 o el 9 depende a lo que se define el strike si puntos de consideración este para terminar mi presentación es no se incrementa el monto de la deuda eso quiero hacer muy muy claro si no se incrementa el monto de la deuda si no se amplía el palazo de la deuda si estamos hablando sobre los mismos meses si y no se modifica el esquema de pagos que significa esto decir oye dame plazo de gracia y aviento hacia las próximas administraciones el grueso de los pagos es decir para que me queden aquí pagos bajitos y al final suba esta muchísimo más porque las administraciones venideras son las que van a tener que encargar con todo ese costo financiero si entonces no se modifica absolutamente nada este esquema de pagos si entonces única y exclusivamente estamos buscando para ser muy claros y muy precisos bajar la tasa de la sobretasa nada más del 1.75 al 1.1 hacia abajo es lo único que se está intentando hacer y no hay comisiones ¿verdad? comentó el alcalde que no iba a haber comisiones bancarias es que modificaciones aquí ¿qué es lo que se aquí? ¿qué es lo que se aquí? cualquier banco maneja comisiones por apertura todos las comisiones por las aperturas de los créditos de acuerdo a la ley funcionan van directamente se suman aquí a la tasa real ¿sí? entonces probablemente yo puedo estar sobre el 1.10 pero del lado de la comisión de apertura de crédito de cualquier banco yo tengo que sumar es decir la totalidad de las comisiones tiene que sumarse la tasa real es decir yo no puedo decir que voy sobre la tasa 1.1 y que más alguna comisión y que yo pague 1.2 la ley es muy clara dice no, no, no todos los gastos inherentes a la reestructura tienen que impactar a la tasa real efectiva entonces si yo pongo que es 1.1 todas las comisiones derivadas del banco tienen que estar incluidas aquí entonces si hay comisiones sí, claro todos los bancos sobre todo por la afirmación que él hizo que no iba a haber comisiones es que no sé sobre comisiones no sé cómo el contexto lo lejos es ante la pregunta directa ya me contestaste que sí hay comisiones el banco por lo regular por lo regular cobran comisiones insisto pero la comisión va al costo es decir no es 1.1 más comisiones sí, quiero ser muy claro no, es cualquier costo va incluido en la tasa real efectiva ¿sí? porque luego para ser puntual ¿no? si me lo permite tesorero entonces la reestructuración sería con el mismo banco es decir tenemos que buscar qué banco nos prestaría es decir le tendría que pagar a Banorte y contratar la deuda con él bajo los mismos bajo el mismo modelo es decir no podemos alterar absolutamente nada ni plazo ni tiempo ni nada simplemente es cambio de un banco hacia el otro bajo el mismo esquema ¿y el refinanciamiento también? ¿la estructura de refinanciamiento? pues no es que no estamos refinanciando estamos bajando si vas a cambiar de banco tiene que pagarle un banco al otro para que si me lo permite si me lo permite porque inclusive dentro del mismo cuerpo del ente que usted nos hizo llegar nos marca que se cobrarían dos comisiones una que te cobra la comisión por la reestructuración y otra que te cobra el banco que te está penalizando por irte al otro banco así es ahí creo que sí es súper importante el saber de dónde va a salir ese recurso porque también tengo entendido que en la última reestructuración que se hizo se dejó un fondo que era el fondo que le comento el fondo de garantía entonces si ese fondo ¿qué va a pasar también con él? si ese va a cubrir esa parte que nos van a cobrar como intereses si lo va a absorber él porque a final de cuentas tendríamos que eso a pesar que es más conveniente porque si si te están bajando la casa pero vas a pagar un interés por estos dos supuestos que va a ser elevadísimo pues hay que ver que es más conveniente para el municipio eso por supuesto al final de cuentas esos costos de salida si vamos suponiendo que yo tuviera que pudiera accesar al punto 90 con la diferencial que tenemos de ahorros en el futuro obviamente se pagaría el costo de salida de la ruptura con Banorte al final de cuentas tenemos que ponderar todo los costos de ruptura tienen que estar incluidos en la mejora de la tasa entonces no podemos tener un efecto diferente a decir bueno es que voy a pagar un costo de salida y quedar igual pues al final de cuentas si pago el costo de salida pues voy a salir más caro entonces para qué reestructuro efectivamente es por eso la pregunta si fuese con el mismo banco porque al final de cuentas si fuese con el mismo banco únicamente se pagaría la comisión por reestructuración y no la penalidad pero si se vamos al otro banco hay que checar cuánto es lo que está está cobrando si desafortunadamente insisto son negociaciones que se hacen posterior entonces precisamente incluso puede haber bancos insisto que no estén interesados en la deuda yo ahí dije un poquito porque creo que dentro de lo que muestra el contrato hay una hay una cláusula donde hay inclusive que se menciona que del fondo que son de fondos federales se garantiza una parte del pago que se tiene que hacer mensualmente entonces pues si el banco tiene la certeza de que del recurso que yo sé que forzosamente le llega al municipio se va a pagar pues también de alguna manera como banco me conviene porque me están garantizando el pago entonces creo que eso sí se tendría que revisar como con suma atención es que el comento al final de cuentas prácticamente todos los bancos van sobre las participaciones y el precio resiste los fideicomisos el fideicomisio que lo que hace recibe el dinero le paga al banco y nos regresa a nosotros lo que nos lo que nos sobra prácticamente todos los bancos todos sin excepción serían sobre las participaciones lo que se estaría buscando es obviamente no pedir más garantía de la que ya se tiene es decir no podemos generar bajo ninguna circunstancia alguna situación que esté distinta a la que ya tenemos es decir todas tienen que ir encaminadas a la mejora ninguna hacia incrementar el aforo de participaciones porque si no al final de cuentas me dejan todavía más reducido el tema es decir de lo que estamos hacia adelante en mejora de sobretasa incluyendo cualquier costo de salida esos costos de salida tienen que sumarse aquí y tenemos nuestro efecto global tiene que estar por la baja de luz y claro por supuesto es que si no lo hacemos no hay absolutamente ningún sentido tener una reestructura que no genere una condición de mejoras al municipio o sea estamos obligados y porque estamos obligados más por el tiempo porque como les dije la tasa la TIE va subiendo entre más este entre más nos tardemos Guadalajara ya lo hizo Zapopan ya lo hizo obviamente se movieron buscando una mejora en la tasa entonces si no sabes que como la tasa va hacia arriba si nosotros no nos movemos rápido la tasa puede seguir subiendo y el municipio puede estar pagando intereses que no debería de pagar si pudiéramos si pudiéramos negociar la tasa ese es el tema ¿la tasa no es sobre saldos en esta parte? sí o sea si nosotros adelantamos el pago nos van a sancionar únicamente por el tema no se puede no hay prepagos aquí no se no se tampoco lo puedes hacer no pero al final de cuentas si vamos a restructurar de un banco a otro va a salarse la deuda pero sobre todo el capital o sobre el saldo que nada más no o sea sobre los saldos absolutos sí claro sobre el saldo absoluto claro o sea en este sentido digamos a los 623 es decir porque la deuda la deuda ya se pagó estamos de acuerdo entonces únicamente haríamos sobre el saldo entonces el banco X le pagaría a Banorte los 623 millones y yo me pasaría al banco X con condiciones iguales o mejores ¿cuál es el tema? el tema es el costo de salida yo tengo que prorratear el costo de salida ¿pero qué sentido tiene que fueran iguales? ¿son iguales que siempre tienen los reglas? no, no es que tiene que bajar la tasa sobre la sobretasa porque el TIE forzosamente lo va a traer el otro contrato también pero yo así creo tesorero que sería muy importante para nosotros poder revalorar esta información si tener ya las propuestas de con qué banco te iría si te ofrece si no te ofrece si te conviene lo que vas a pagar en el caso de la penalización la tasa de pago también o sea cómo van a estar los pagos también para ver digo porque es lo que estábamos viendo que nos brinca para ver que no patiemos sí al 2034 pero que esta administración paguen nada y las demás dejar la bronca quiero ser super enfático en este tema insisto no se incrementa el monto en la deuda no se emplea el plazo en la deuda no es que sí creo que porque va en función que el comentario que está requerido es que si se patea el bote no se está pateando el bote no se emplea el plazo en la última modificación que se hizo en el 2017 estábamos viendo los pagos empezaban ¿cuánto era? mil ochocientos más o menos y terminaban en siete millones ocho millones las siguientes entonces ¿cómo va a estar? quisiéramos tener una corrida con las fechas los montos para saber realmente pues que sea equitativo y no que al rato vuelva a pasar y en tres años se vuelva a reestructurar y en seis o sea todos los años sino si de verdad cuidar ese tema para que no sea ahorita bueno le vamos a bajar si los si los pagos son de siete de siete millones mensuales vamos a bajar a dos millones pero se va a ir sumando las siguientes administraciones ahí si tendremos que revisar no se modifica el esquema de pagos anudando lo que comenta aquí la regidora la administración pasada en algún momento mencionó tener una excelente disciplina financiera y abonó según esto una gran cantidad a la deuda ¿qué sabes de eso? ¿es real? no al final de cuentas no se hizo ningún prepago ni nada es decir de acuerdo a la tabla de amortización o sea la tabla de amortización en estos años ya se empieza a abonar más a a ¿me pueden agarrar? el capitán sí entonces no en realidad no se hizo ningún trabajo adicional pero si pero si la deuda pero si hizo pago a capital o sea eso también sí pero usted no es un trabajo adicional que ya yo quiero pedirte que pareciera de repente que las inquietudes que pudiéramos tener nosotros como regidores te pueden incomodar y se nota en tu expresión corporal yo quisiera pedirte que mantuvieras la ecuanimidad y si en esta mesa de trabajo no resolvemos las dudas pues podemos tener más mesas de trabajo yo en lo personal y se lo dije al presidente yo tengo el interés de ayudarle para que tenga mayor flujo pero no me queda claro aquí este cuánto es el flujo que se pudiera tener no me queda claro este también en este acuerdo como está presentado queda muy abierto demasiado abierto para hacer discrecionalmente lo que el poder ejecutivo considere y eso a mí en lo personal no me gusta entonces por lo tanto es yo tengo la voluntad de apoyarlos pero para poderlos apoyar necesito que se modifique este acuerdo de ayuntamiento como está presentado para que se acote esa posibilidad y el dictamen salgan los términos establecidos que tú hoy estás comentando y de manera consecuente podamos incluso recibir esta información de tu parte para revisarla analizarla y luego de manera consecuente una vez que esté esto antes de firmar cualquier documentación lo regreses nuevamente para cerciorarnos que efectivamente las cosas son como se están estableciendo y se apruebe el dictamen final y todo eso si nos aplicamos cualquiera de nosotros estamos dispuestos a sesionar el día que sea nomás a mí sí me gustaría agotar esa ruta si me permite compañeros pues hay unas preguntas que yo le hice al señor Iván cuando fue la propuesta para el acuerdo con tu comisión porque nada se está aprobando en este momento ni tampoco se aprobó en la sesión de ayuntamiento es un turno a comisión para que hagamos el análisis todos juntos porque obviamente por la importancia que merece el tema es que lo vamos a hacer así Rígido en su momento yo le comentaba al tesorero pues este cuáles bancos son los que nos pueden recibir en esta restructura cuánto nos va a costar salir y reestructurar si es una restructura si es un financiamiento si es un seguro que nos quede claro a nosotros todo el panorama yo le comentaba yo no soy contador pero sí sé que uno más uno es dos y que de ahí tengo que partir para saber de alguna manera por una lógica qué es lo que más nos convendría y que de alguna forma nos bajen la información a un entendimiento de cada uno de nosotros porque pues nos hablan de la pie cuánto sube cuánto baja cómo se mueve y demás pero que nosotros podamos comprender qué es lo que más nos favorece a nosotros también le comentaba que este si alguno de los bancos nos pudieran hacer la presentación para que nosotros veamos cuál sería la propuesta mejor me decía él que para poder hacer las negociaciones hacia los bancos pues necesita un acuerdo de ayuntamiento que le facilite esos medios bueno yo le vuelvo a preguntar este es necesario o podemos acercarnos con alguno de los bancos ya tenemos alguna propuesta abierta ya tenemos algún este alguna forma con que nos pudieran exponer a todos los dirigidores cuál sería nuestra este nuestros costos beneficios al migrar lo que pasa regidora es de que aquí desafortunadamente cualquier banco para hacer una propuesta obviamente tiene que precisamente tener ese punto de acuerdo ¿por qué? porque si no tenemos que ver que sean las mismas condiciones para efecto de evitar que se vaya la aprobación del Congreso del Estado entonces por eso yo les comentaba o sea al final de cuentas estas son tasas son tasas objetivos o sea tienen que ir totalmente hacia abajo si yo decir más para abundar un poquito más si yo decirte cambiarme de banco para quedar con 1.75 pues en realidad el efecto va a ser cero si estaremos de acuerdo al contrario porque yo cambiarme de banco voy a tener que pagarle otro a Banorte un costo de salida pero estoy obligado ahorita estamos obligados a decir ¿sabes qué? si ahorita algún banco estaría dispuesto a refinanciar ¿sí? oye ¿sabes qué? pues lo tenemos que hacer porque si no tuvieramos hasta un compromiso de decir oye el municipio está pagando dinero de más cuando realmente pudiera pagar menos entonces ese es el tema y nomás referiendo a tu pregunta este regidor sobre los ahorros mira aquí está si dejáramos a 1.10 serían 343 mil pesos si bajáramos a 1 saque sumar 150 y si bajamos a 0.9 estos 50 entonces ojo son estimados probablemente a lo mejor un banco me dice si yo te presto el 1.05 bueno tenemos que hacer los ajustes por eso estamos hablando que son valores estimados pero si se fijan todos y cada uno de ellos van con una mejora sustancial en la tasa yo creo que coincido con lo que ya se planteó parte de los compañeros no hay una varita mágica siempre tendrá que haber un interés de parte de alguna institución bancaria en poder pagar este crédito incluso con todo respeto se lo digo veo contradicciones en sus planteamientos cuando dice que no se va a incrementar el saldo pero dice que tendrá que prorraquear en los meses el costo de la salida de un banco a otro entonces es absurdo que no se incremente el saldo yo creo que nos ilustraría mucho si nos dijera en este momento que necesitan el acuerdo de Cabildo para poder hacer estas negociaciones como tendría que decir la redacción del acuerdo de Cabildo porque me parece que la postura al menos de su servidor va a ser muy clara si el acuerdo no especifica tasas plazos montos no va a ser aprobado los hermanos por su servidor entonces si lo que necesita es un acuerdo de Cabildo abierto que le permita tener un manejo discrecional como ya lo expuso aquí el compañero de los Baldo Bañales de ninguna manera vamos a aprobarlo expónganos entonces como necesitaría usted el acuerdo de Cabildo fácil aquí como les comento al final del día yo no puedo decirles ahorita y solicitarles aquí a a esta máxima autoridad y decir oye dámelo solo uno a diez o uno yo no les puedo decir la tasa yo necesito saber que el banco número uno que un banco esté interesado en adquirir la deuda o en refinanciarme para yo poder decir oye tal banco está el uno tal un to diez incluso la misma ley dice que tienes un proceso competitivo es decir yo tengo que manejar una vez que se apruebe una vez que se apruebe yo tengo que ir y licitar con los bancos cuál es el que me genere las mejores condiciones entonces decir no puedo definir bueno pues vale uno diez porque en realidad no he hecho un proceso competitivo que me marca la ley yo creo que el tema es muy sencillo los resolutivos de la iniciativa que se presentó por vuestra compañera es modificarlos es decir que se te autorice la posibilidad de entrar a esa búsqueda y a ese proceso de negociación con las instituciones que sean convenientes o necesarias pero no se te autoriza la firma y la suscripción de mientras tanto no se le informa esta soberanía la tasa como quedaría los términos los costos de salida y todo lo demás para que al final de cuentas o que responsabilidad de nosotros totalmente el poder votarlo o no entonces bajo esa circunstancia pues ya podemos deliberar y que se apruebe y punto no pasa absolutamente nada yo en lo personal por las cantidades que manejas digo si nos vamos a la de 300 por un año ¿cuánto te da? 3.600.000 pesos generosamente realmente lo que el alcalde busca es flujo y yo no estoy en contra de que tengan flujo para hacer obra para enfrentar compromisos con los ciudadanos yo estoy a favor no tengo ningún inconveniente lo que a mí no me cuadra es la redacción del acuerdo porque dista de lo que tú estás presentando y por el otro lado lo que tampoco me cuadra es que la reserva federal y ningún gobierno local pueden influir sobre la reserva federal que es quien maneja la TIE la TIE va a ir a la alza y seguramente la TIE por lo que resta del año probablemente ¿cuánto es que estamos? 6.7 7 7 ponen 7 vamos a subir unos 50 más lo guste o no lo guste y a todos nos impacta entonces vamos a subir unos 50 más más el TIE que tenemos de unos 70 pues hay que calcularle en cuánto vamos a cerrar el año yo no es que sea pesimista digo cuentan conmigo para conseguir flujo el problema es que yo veo difícilmente que alguna institución quiera bajar la tasa ojalá lo logremos y eso es lo digo ser un reconocimiento personal para ti que yo públicamente lo haría porque a pesar de que el flujo fuera de 3.600.000 al año es un flujo importante se puede reinvertir para otras cosas me queda claro que la deuda queda igual que los montos quedan igual me queda claro que si hay costos de salida si hay comisiones que se tienen que pagar tengo la pregunta de los 23 millones de garantía cuánto vamos a recuperar de esos 23 millones porque también los 23 millones de pesos se fijaron sobre una deuda inicial y esa deuda si redujo la administración pasada porque las amortizaciones que se estuvieron pagando fue más capital que interés entonces si hubo una disminución de la deuda entonces bajo estos argumentos este si si es importante Iván el poder establecer eso y a mi si me serviría que me mandaras esta información claro y yo te anticipo yo no tengo ningún inconveniente si modificamos el acuerdo como está que se modifique para autorizarte a ti a buscar precisamente su objetivo y una vez que lo hayas encontrado que nos digas con este lo encontré y aquí está ya la oferta del banco la carta de intención del banco donde nos acepta que si lo hacemos así de hecho no más perdón para meter aquí abundando más a lo que me cuenta de acuerdo a la ley se dice que se tiene que hacer un proceso competitivo es parecido muy parecido a la licitación es decir tenemos que abrir hacia los bancos y que estuvieran número uno interesados en comprar digamos la deuda y obviamente generar esas condiciones de la estructura porque puede ser obviamente espero que no que a lo mejor un banco diga sabes que las condiciones económicas están un poquito complicadas no nos interesa ahorita puede ser o puede ser otros que digan sabes que a lo mejor pues debajo de unos 50 unos 75 unos 50 pero con el costo de salida pues voy a estar igual o peor entonces no conviene si me explico al final del día es lo que se le solicita a este órgano voy a decir sabes que es que se me autorice a iniciar el proceso competitivo y bajo esas circunstancias decir oye efectivamente la institución A es la que va a comprar el crédito y aún así quedamos en mejor condición que tenemos con la institución que estamos actualmente ojo eso se tiene que hacer incluyendo comisiones gastos etcétera porque si no pues el efecto sería cero entonces no tuviera caso movernos y pagar un costo de salida cuando pues en realidad el efecto va a ser igual creo que cualquiera de las vamos bajo ese proceso competitivo la resultante tiene que ser mucho mejor de como estamos actualmente la única preocupación en la ciudadanía municipal es derivado de que la tasa de interés sigue subiendo muy grave y los costos les voy a dar por ejemplo un ejemplo acá donde está hace tres semanas una precotización de un cap a ocho salía aquí lo tenemos ahí está la prima estaba al 18 de febrero cotizada en 7.900 y al 10 de marzo 10.615.000 en diferencia de días va subiendo el costo de la cobertura insisto pues eso lo maneja cualquier institución entonces conforme va pasando el tiempo los costos de cobertura van a ir subiendo y eso implicaría que el municipio tuviera que arrogar una cantidad mayor o sea esa es la preocupación de la tesorería el incremento tan rápido y volátil que tiene la TIE pero es que el problema nada más para enfocarnos en la TIE ninguno de nosotros la vamos a modificar ningún banco la va a modificar así es o sea por más que hagas alusiones que va a subir a 10, 15 nosotros lo podemos modificar pero la sobretasa sí la sobretasa sí es la que estamos buscando o sea los bancos ahorita las sobretasas que tienen es de 2 para arriba 2.5 2.2 2.3 2.4 2.8 esa es la realidad o sea por eso es nuevamente insisto si el acuerdo lo modificamos en el sentido que te potestamos para que inicies ese proceso de invitación de competencia y de lo demás pero no se autoriza con quien contratar mientras tanto no nos acredites a nosotros las mejores condiciones para hacerlo porque al final del día no vamos a recuperar de los 7 a los 10 millones no vamos a recuperar 3 millones mensuales porque la TIE va a seguir a la alza es irreversible la TIE al menos en lo que resta del año va a ser irreversible por la inflación subyacente por un montón de cosas pero lo que respecta al 1.7 insisto si tú logras bajarlo al 1 o al punto 90 bravo yo soy el primero que te lo reconocerá públicamente pero así como está no es posible porque este acuerdo dista mucho de lo que tú nos estás platicando entonces si sería modificar en esos términos y nada más tener en claro lo que vamos a jugar es ahorrarnos 300 mil pesos mensuales 350 mil no es más ese es el flujo y el fondo de garantía que podamos recuperar 13, 12, 10 millones de pesos esa es la realidad es conseguir flujo bien me permiten para poderle dar intervención a los demás compañeros que han estado levantando la mano y no los hemos considerado es primero el síndico posteriormente la secretaria general después el regidor Alejandro y por aquí nos quedó la regidora Dulce adelante por favor gracias no solo hacer una apreciación en cuanto a las diferentes modificaciones que se han presentado en estas tres últimas las administraciones y de mi parte creo que sí es importante precisar que sí hubo modificaciones en la pasada administración buscando una mejor tasa que afecte menos a la finanza de la producción hay que reconocerlo como hoy yo reconozco las preocupaciones del tesorero el buscar mejores condiciones en cuanto a las tasas que nos han estado afectando obviamente por la misma que está sujeta a eventos externos del país ahora me queda claro que hay especialistas en finanzas en donde pueden hacer un diagnóstico de acuerdo a las condiciones tendientes a la alza o tendientes a la baja o es decir a la política monetaria expansiva o restrictiva entonces entiendo esa parte que para eso están algunas instituciones y yo creo que el peor del caso sería que nos quedáramos como estamos viendo como los pasivos van a la alza van a la alza y van a la alza ahorita ya van 28 millones que se han generado generado de pasivos y si nos quedamos con las manos cruzadas yo creo que va a ser más lamentable si bien es cierto es buscar mejores condiciones para el municipio creo que para eso estamos todos aquí siendo corresponsables junto con quienes son responsables las finanzas del municipio para que esto no vaya insisto afectando las finanzas del municipio es válido que todas las administraciones busquen mejores condiciones que bajen las tasas y es parte del trabajo de nosotros es parte del trabajo de responsables de las finanzas porque luego resultaría que por no haberlo dicho en tiempo y forma a rato nos dé cuentas que pagamos muchos pasivos entonces si estaríamos reclamando le dicen ¿y por qué no nos dijiste en tiempo y forma? creo que es parte de la responsabilidad ¿el cómo? pues para eso estamos ver el cómo las condiciones mejores las condiciones favorables para el municipio pero yo insisto excelente fabuloso sería que bajara la tasa al punto 90 que bueno pero para eso es explorar las posibilidades con las diferentes financieras para ver cuál nos presta mejores condiciones claro que como lo comentó Osvaldo estoy de acuerdo es generar las condiciones para que exploren sin determinar y una vez que se vaya a determinar se venga al pleno del ayuntamiento para tomar la decisión pero eso sí ojo el factor tiempo estamos contra el reloj si nos presenta una mejor condición y tardamos en alguna sesión días o semanas va en nuestro perjuicio yo considero que va en nuestro perjuicio insisto que sí nada más para hacer esa apreciación 2017 pero también 2019 y 2020 sí se buscó mejores condiciones para el municipio financieramente que afectara menos las finanzas ¿verdad? entonces lo comentó en un principio y es entendible la situación externa del país está afectando todos los sistemas financieros de todos los bueno de todos los países la verdad entonces de mi parte creo el momento preciso para buscar siempre y cuando no afecte en demasiado el municipio que hay interés pues miren todos los bancos van a cobrar interés pero si como me quedó claro que del ahorro de ahí se pagaría en un momento dado el interés que no afecta que no es embolsar el municipio o sea eso es lo que se busca de mi parte lo entiendo ¿no? y yo bueno estaré muy al pendiente insisto lo que mejor convenga a las finanzas del municipio de por sí de por sí y de por sí sin ser omisos pues van a usar para juicio es cuanto gracias bueno yo primero agradecerle al tesorero y a la a la presidenta de la comisión de hacienda que bueno que nos hagan llegar la información como fue solicitada en el cabildo en segundo término pues yo sí nada más quisiera hacer una precesión en realidad lo que nos presenta el tesorero hoy es una fotografía del día o sea yo creo que sí valdría la pena que inclusive viéramos una proyección de lo que está sucediendo con el tema financiero a nivel internacional porque finalmente estamos en un tema globalizado que lo que pasa en la bolsa de Nueva York nos va a pegar a nosotros y lo que pasa con el gas con las gasolinas con la guerra nos va a pegar sin embargo ya hay una tendencia yo veo que que hay una buena opción de un ahorro creo que coincido con los que me precedieron de que hay que tomar un acuerdo inclusive a lo mejor en una extraordinaria que pueda permitirle al tesorero ver realidades y una vez que tengamos realidades a lo mejor sí tomar la mejor decisión sí considero irresponsable no pues no valorar lo que está pasando porque el municipio tiene unas finanzas bastante vulnerables y bastante complicadas como para no estudiar una mejor opción o al menos una menos peor opción las cosas como están actualmente creo que yo lo que veo es que si no hacemos algo no solamente no va a haber ahorro vamos a tener pérdidas simplemente ya ahorita tener los dos millones respecto al seguro pues ya te demuestra las afectaciones que está teniendo ya el municipio con las condiciones que tenemos actualmente entonces yo pediría al tesorero que hiciéramos una proyección este yo sé que es no es segura pero por lo menos como contendencia a lo que está pasando lo que podría pasar con el municipio si no lo hacemos y plantear pues varios panoramas y no se no se me hace mal tener una una sesión extraordinaria para poderle permitir a la hacienda que explore las posibilidades gracias señor bueno mi comentario va en el siguiente sentido no creo que hay un banco que no sea un surero todos los bancos son un surero y su finalidad es el negocio nos dicen nosotros que te facultemos para que tú vayas y hagas la mejor negociación con todos los bancos y nosotros nos quedamos te damos el voto y los demás no vemos pues yo propondría que hubiera una comisión contigo de varios regidores para que valoren las ofertas de los bancos eso sí es transparencia y solamente así no estamos con los ojos cerrados votando porque si te facultamos a ti tú vas a tomar la decisión y decir este banco es el que me dio mejores condiciones y los demás no los vamos a ver nosotros y estamos en un ejercicio democrático donde nosotros como representantes del pueblo tenemos la obligación de saber entonces sí te facultamos pero que sean cuatro o cinco regidores de diferentes fracciones para que nos cuidemos las manos no digo que van a ser algo mal pero sí digo que debe haber más transparencia y que eso no nos debe hacer enojar a nadie eso es parte de un ejercicio democrático de un cuerpo colegiado que debe ser entonces el asunto es si tenemos responsabilidad si hay una crisis hay una guerra pues claro estamos en un mundo globalizado es la economía pero también de repente nos pintan que la tasa va a bajar yo no creo que baje tanto yo creo que al final de cuentas tenemos que ver si nos quedamos como estamos y no es irresponsable es cuidar que alguien haga un negocio indebido con esta reestructuración eso es mi comentario me hacen los comentarios el tesorero pero para poder avanzar les parece si vamos dando la intervención a cada uno de ustedes vamos tomando nota y al final el tesorero nos vaya dando una explicación de cada uno de los dos ¿sí? este regidoran dulce regidoran y después ustedes una duda de algo que mencionaba tesorero usted comentaba que supongamos que fuera la excelente opción de que el banco nos respetara el que fuera el 1.1 que ahí se cubriría también lo que serían los gastos de penalización que ahí se estarían incluyendo eso fue lo que entendí la comisión pues que se los tiene de penalización se los tiene que agregar a ese supuesto pero obviamente ese va a ser un único pago o se está haciendo es que no se financia al final de cuentas el costo de salida yo quiero hacer un par de precisiones yo en lo personal nunca he creído que las facultades interpretativas cuando estamos inmersos quienes somos parte del cleno no van a funcionar de manera adecuada es mi opinión yo aquí creo en lo personal que armar una comisión para que dé acompañamiento a estos trabajos no tiene sentido para mí en lo personal yo respeto mucho la opinión de mis compañeros y demás pero yo sí quiero centrarme primero Iván yo tengo confianza en ti en tu trabajo que lo hagas yo lo único que pediría es la modificación del acuerdo en los términos que le estoy pidiendo para que si todo lo que tú dices que vas a conseguir lo puedes conseguir entonces ¿para qué te detenemos? hay que potestarte en esos términos para que vayas y lo consigas y ya que lo conseguiste regreses con nosotros y nos digas se abrió la invitación se hizo la competencia de varias posturas financieras o bancarias este es el resultado ¿qué opinan al respecto de eso? digo es como un tema que al final del día pues así va a suceder el armar una comisión por parte de nosotros lo único que va a hacer es que nos va a tener en el banco no, además no se va a poder porque los bancos no van a querer platicar con nosotros es así de sencillo entonces si yo insisto nuevamente este tema digo en forma concreta es para mí ya para concluir es se modifique el acuerdo de notamiento en los dos términos segundo me envíes realmente la perspectiva real de cuánto es el flujo que tú vas a obtener este porque digo yo lo calculo y para mí pues son 20 millones de pesos más o menos este es el flujo que se va a recuperar probablemente hasta 30 es una proyección muy optimista son muy buenos 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 pero yo sí yo sí requeriría esas dos cosas que me manden la propuesta modificada con la salvedad de que una vez que hagas ese proceso regrese a esta a esta mesa de trabajo a esta soberanía lo agotemos y tantas firmas con quien se acordó que se tenía que firmar y la otra es que mientras tú haces eso si me mandes la proyección del flujo estimado que se pretende recuperar que es buenísimo así fueran 9 millones de pesos 10 recuperando y cuánto sería lo que se recuperaría del fondo de garantía eso es para mí lo más importante en esto y así sea un millón insisto si logras pues adelante firmamos de dejar de estar perdiendo muy breve nada más en el mismo sentido creo que todo nos va a remitir al acuerdo de que vino un gasto tesorero en qué sentido tendría que ir creo que aquí ya se delentor Osvaldo y fue muy específico si está acotado en esa circunstancia por supuesto que tendremos condiciones de valorarlo siempre y cuando esté acotado en esa circunstancia entonces creo que valdría la pena ser más ejecutivos y ver si eso es funcional para lo que está buscando el ejecutivo a la hora de conseguir una mejor tasa de interés yo en mi opinión yo me sumo a la propuesta del regidor Osvaldo de que se haga una rectificación de la iniciativa del escrito pero también a lo que me sumo a lo que dice la secretaria general de que pudiéramos en su momento para no perder el tiempo convocar a una sesión extraordinaria y no se pierde el tiempo podemos rápidamente tomar las decisiones que tengamos que tomar en el mismo sentido si se trata de ganar tiempo y que de una vez podamos tomar la decisión y facultar la solución al tercero para que explore esta posibilidad a la verdad posible la verdad porque insisto el tiempo nos hace perder más ahora si que comentamos ahorita si se puede dejar de perder que es lo más importante y si se logra bajar la tasa es fabuloso excelente pero si valdrá la pena que nos hiciéramos a la ordenada y yo también solicitar al tesorero si me hace llegar la información completa por favor que tenéis posibilidades de las propuestas ok compañeros entonces de los puntos que se han metido el día de hoy estaríamos generando un acuerdo de ayuntamiento donde estaríamos facultando al tesorero para que haga las negociaciones para que busque las mejores propuestas financieras y que nos las haga o nos las exponga él me dice que pues esto no es nada más así tiene que también pasar por una licitación y por medio del comité de adquisiciones que también ellos tendrían que tener su intervención porque se trata de la ley de insipino financiero entonces podríamos hacer una sesión extraordinaria para poderlo facultar que les pongan los motivos que les pongan las mejores ofertas financieras y después de eso previo que podamos autorizar que se haga esta modificación nuevamente estaríamos sesionando una mesa de trabajo para poderlos analizar muy bien adelante con mucho gusto nada más yo te pediría como conecta la iniciativa no la circules con anticipación para poderla revisar la iniciativa y que eso no nos detenga tampoco porque al final del día autorizamos el procedimiento se autoriza toda la instrumentación que se requiera y al final una vez que se tenga el resultado del producto se regrese al pleno para que el pleno lo pueda aprobar y se firme la suscripción de los convenios y contratos que quiten es eso nada más y si que no lo circule con anticipación ¿les parece bien si hacemos una propuesta generamos una mesa de trabajo donde la analicemos corregimos ampliamos digamos como ustedes nos digan que lo podamos trabajar y sean las mejores condiciones y ya que lo tengamos con todas las proyecciones que ustedes puedan realizar lo sometemos ya a la sesión creo que yo entiendo sobre manera pues que exista estamos hablando de las finanzas públicas estamos hablando del tiempo estamos hablando de administraciones futuras y que genere pues cierto escusor y que al final de cuentas es un tema que se tiene que tomar con toda la la prudencia y con toda la altura de mira necesaria de responsabilidades y yo lo entiendo pero también es importante informarles que nosotros como tesorería tenemos un marco que es la ley disciplina financiera y la ley disciplina financiera es muy clara y muy este muy específica en cómo se tiene que realizar este tipo de 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 reestructuras o refinanciamientos es una ley de naturaleza federal y está muy pero muy precisa es decir se tendría que pedir si es que no fue así que bajo el amparo de la ley disciplina financiera hiciera lo conducente al final de cuentas que insisto ahí me dice con cuántos bancos mínimos tengo que yo presentar si la propuesta me dice que en caso de que no se modifiquen los plazos etcétera 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 puede utilizarse este mi cabildo no necesaria irme al congreso es decir la ley disciplina es muy clara es decir y como tesoro no puedo ir por otra razón no puedo contravenir lo que venga la ley también la misma ley te dice sobre todos los costos de salida comisiones tienen que ir forzosamente dentro de la sobreplaza es decir la ley es muy clara muy específica entonces y te dice y en caso de que no vayas al congreso y tienes que hacer un procedimiento competitivo y el procedimiento competitivo lo maneja la ley de adquisiciones y ahí pues ustedes saben pues eso ya tomaría como una adquisición es decir como una licitación y en vez de ahora voy a decir en vez de comprar un carro pues voy a voy a generar una condición de una mejora en la tasa y tengo que poner los bancos es decir hay una metodología clara y específica no es que la tesorería va a aventarse algunos temas ahí no está muy claro y eso quiero nomás dejar muy muy este muy preciso la ley es clara y obviamente se pediría que yo bajo el amparo de la ley disciplina financiera actúe en consecuencia para lograr esas mejores condiciones para el municipio es cuantito bien entonces quedaría abierto el día de mañana les estaríamos circulando ya la propuesta previa o los temas que hoy nos están sacando para podernos ver una próxima mesa de trabajo el viernes por los tiempos ya sé igual y que se quiera sumar a trabajar la iniciativa no está abierto y hay algo importante también mencionarlo aunque es una condición de urgencia por ocupar el grupo tampoco no es que si lo votamos mañana ya no lo tenemos tampoco va a existir pues eso no es posible por el mundo real para que no entramos en una condición de urgencia y en pánico dos semanas yo lo personal yo tengo confianza en tu conocimiento solamente envíame eso y solamente hay que hacer esos ajustes en base a lo de la ley pues sí nosotros como autoridad solo podemos hacer lo que la ley nos faculta es correcto ni siquiera tenemos por qué ponerlo de esa forma porque solo podemos hacer lo que la ley nos faculta sí pero nomás quiero decir que insisto muy claro la ley es muy muy pero muy específica sobre el proceso entonces es muy puntual la ley entonces no puedo generar dice a ver incluso tienes que ser un proceso competitivo y me dice bajo estas condiciones hay que hacer un proceso sí entonces creo que es en función al apego a la ley disciplina financiera y de ahí generar esas condiciones efectivamente puede ser que o sea ningún banco va a generar una propuesta en dos días pero lo que sí es de que obviamente más que nada por los instrumentos de cobertura nomás para hacer que eso sí me preocupa porque los instrumentos de cobertura están están nunca lo había visto yo en esta mente que están de si ustedes se fijan en menos de 7 millones 900 anda sobre 10,6,15 entonces eso sí y si se fijan son dos, tres semanitas entonces cada dos o tres semanas que nos estemos tardando pues estamos hablando que son dos, tres, cuatro millones que pagamos y si esto no es porque sea el municipio o sea es porque pues los mercados están muy tensos y los instrumentos de cobertura pues están caros eso es la realidad pero esa tensión no nos la cabe ni nosotros no manejamos la FED eso es lo que tanto de decir yo entiendo tu urgencia pero no no nos vayamos sobre esa urgencia a acelerar las cosas porque van a salir mal no tiene sentido cuando queremos si ya hay varias personas yo entiendo y yo no cuidaba la respuesta pues hay que hacerlo con la mayor ecuanimidad y que dé el mejor resultado posible para ustedes a mí y ahora y sabemos sesionando entonces la próxima semana nada más a ver si estarán presentes por los días que se están yendo yo incluso sé que me parece importante que en Aras también como se te ordenó acelerarnos valdría la pena una vez revisando la propuesta de dictamen que se sesionara de manera extraordinaria porque si estuviera el alcalde la semana la que el alcalde no estaba podría ser un martes yo creo que si le adentacamos el trabajo ejecutivo la próxima semana esperamos en condiciones de hacer una sesión extraordinaria sin problemas lo dejamos para el lunes que le sea el alcalde en la siguiente mesa de trabajo y después de la mesa de trabajo lo íbamos a estar entiendo me parece la dejamos para el lunes si es necesario así tesorero usted necesita ese acuerdo bueno el acuerdo que estipula para la ley se tiene que decir el requisito es para que yo inicie el proceso competitivo y ahí tengo que tocar la puerta con los bancos insisto no se genera ninguna decisión se genera decir oye de acuerdo a la ley se le autoriza el tesorero para que inicie el proceso competitivo de acuerdo al 26 de la ley es que eso es lo único que está yo sugeriría en este sentido que la comisión de hacienda que creo que ya hay por aquí sesione para que tenga un acuerdo firme y en la extraordinaria presentemos ese acuerdo ya cabilleado de alguna manera para instrumentar al tesorero a que busque la mejor opción para el municipio una vez que lo tengamos frente de manera transparente se analice y se apruebe si es que se ve bien pero se citó como mesa de trabajo no 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 pero tiene todavía tres días estamos a martes si claro pero digo este trabajo ya hubo un avance igual nos puedes citar para el viernes ponemos fecha y ya sesionamos nuestra comisión perdón tres momentos miren en otra mesa de trabajo como esta se revise ya el pre-proyecto dos la comisión de hacienda tres en las sesiones previas que tiene el presidente con las fracciones pues son tres momentos tres filtros para llegar ahora si que bien cabillados el día de la sesión pero si circular la información como lo que nos va a ver si me permite lo que podríamos hacer este es podemos sesionar como la comisión en conjunto con la mesa de trabajo y en la misma comisión tomamos las determinaciones y hacemos las modificaciones y las aclaraciones es que puede ser si o sea ya no lo circularían pues en cómo quedaría si sería previo a circularlo como lo hemos hecho últimamente tú convocas a la comisión y que sea una mesa de trabajo dentro de la comisión tomamos los los puntos a tratar ya llegamos a un acuerdo y nos quedamos nosotros nada más para votar el primer primer la modificación y posteriormente gracias gracias la elegidora escuchando este lo que se requiere y con la propuesta del regidor Osvaldo de de la de reacomodar o reformar la iniciativa bueno ahorita nos está diciendo el tesorero lo único que se requiere para facultarlo para que él ya pueda iniciar con los trabajos que tiene que hacer entonces considero yo que ya planteando lo único que requiere y la forma que se debe de modificar la iniciativa pues no hay necesidad de mesa de trabajo es nada más facultarlo para que inicie con los trabajos y una vez que él ya tenga la información de los bancos entonces se hace la mesa de trabajo para que nos den a conocer lo que los bancos se consiguió porque no veo el por qué ahorita hacer una mesa de trabajo nuevamente para lo del mantenimiento de la iniciativa cuando ya se está estableciendo que es lo que se requiere bueno es porque los demás compañeros quieren la transparencia en el punto de acuerdo que sea para esa en la iniciativa yo creo que abren las mesas de trabajo que quieran el problema es que no pueden hacer mesas de trabajo con la comisión porque ese dictamen que se apruebe y se autorice es el dictamen que va a subir al pleno y ese dictamen tiene que subir el pulcro si otra vez sube la discusión de lo que hoy se está tomando como un preacuerdo que se va a considerar el banco lo va a rechazar porque entonces no va para el banco cualquier situación de debate en ese acuerdo de informe final de comisión va a generar ruido y lo que no necesitamos es generar ruido sino generar certeza en la negociación yo propondría nuevamente circulen el dictamen que ustedes quieran si quieren hacemos otra mesa de trabajo pero ya que se haya logrado el consenso a que lo apruebe la comisión en un informe de comisión ya sin discusión ni nada y que dicho informe se vaya ya al pleno del ayuntamiento sin ninguna discusión se aprueba en los términos literales que está ahí y eso es todo o sea no tendríamos por qué seguir metiendo la discusión y discusión sobre un dictamen que lo que tiene que lograr como propósito es lograr el flujo que se pretende tener o sea no es meterle más ruido a algo que va a generar desconfianza de las instituciones financieras bien entonces nos circulamos el viernes a todos los dirigidores para que analicen la propuesta de la iniciativa y estaremos viéndonos el lunes para que si el lunes haya alguna duda sobre el tema en la semana nosotros podamos ya dictaminarlo como la comisión de hacienda y lo podamos sugerir a la sesión ¿bien? entonces antes del viernes nos van a circular la proyección el viernes estaríamos circulando en la propuesta de acuerdo con la venta antes de acuerdo y la proyección de flujo eso es lo que di nomás para que me quede claro la proyección de flujo funciona al probable ahorro que tú vas a conseguir si vas a modificar entonces esta es pública pero bueno es para ustedes de hecho es que esto no es oficial ¿verdad? es una proyección de flujo si o sea hablas de los ahorros que se proyectan no está lo que resta de la administración más cuando recuperamos del fondo de garantía y todo ello para obviamente en el fondo de garantía no me aterrería yo crear porque si es un tema de la institución la proyección de tasa claro yo creo que ahí está y que me digas cuánto se va a recuperar del fondo de garantía pero también si es que todos son supuestos es como el presupuesto que aprobamos tú mismo lo dijiste el presupuesto que aprobamos para este año sufrió modificaciones externas a la comisión de hacienda y a quien lo aprobó nosotros tenemos que modificar ese presupuesto por un factor externo que lo modificó la proyección que tú nos estás mandando solo es una proyección es algo que tiene probabilidad posibilidad de que pueda ocurrir no sabemos si ocurra o no ocurra pero si es necesario saber si nos vamos a la mejor condición cuánto nos representa por eso cuánto nos representa por el seguro cuánto nos representa la recuperación del fondo de garantía porque al final del día pues son varios millones de pesos los definitivos sí claro a nivel de proyección sí claro hacemos ahí hacemos los trazos financieros no a ver cómo solo es una predicción yo me quedaría únicamente haría sobre digamos lo que ya estoy o sea se debería honestamente tratar de decir bueno vamos a ver qué tanto puede subir nadie puede decir nadie qué podemos ahorrar yo lo que como seguro de esto es como nuestro top loss es decir al 1.75 sí porque bueno ahí la tía 6.50 sobre 6.50 qué tanto le podrás bajar las sobretas y ahí sí hacia abajo hacer flujos si lo hacías arriba pues puede decir que está por la tía en 6.50 6.75 7.750 cuando tú irás a echar números para arriba pero con lo que es un encanto pero es hacia abajo sí perfecto adelante ok sí ya entendí y que honestamente si son 10 millones yo lo personal si son 10 millones que suman para hacer una obra si son 20 o suman para tener flujo son buenísimos claro no son desdeñables de mi punto de vista bueno alguna pregunta comentario más no muchas gracias estaremos comunicándonos con los acuerdos que se tomaron el día de hoy muchas gracias gracias